Hola a todos, ¿cómo va? ¿Qué se hace en un nuevo vídeo de Roblox? Con lo caso... ¡Chumba, chumba, chumba! Y chicos, hoy es antes que nada... Dos mil, tres mil y cinco mil pedazos de like Estamos en Retail Ticon con Milo y con O'Riku De verdad que muchas gracias a las dos y un saludito muy grande a ambos Y gracias a todos vosotros ¡Porque hemos llegado a cien meses ojetores! ¡Carajo, roja! Y a Milo le ha salido rabo A Milo le ha salido rabo Somos los hombres rabo ¡Vamos! Voy a poner por aquí ahora ¡Cien mil suscriptores! ¡Olé! ¡Cada uno a su puesto! ¡Ay, yo te tenía que hacer la competencia! ¡No, no, 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 no! Hoy estamos celebrando los cien mil suscriptores Hoy tienes que estar conmigo ¡No! A ver, uno se pone ahí Oye, tu tienda se amplía un poco, ¿eh? Ahí está O'Riku, perfecto Y yo abro mi tienda Que la tenía cerrada Y chicos, de verdad, mirad aquel Aquel sí que me está haciendo la pedazo de competencia ¡Oh, sí! Pero no vayas a él Tú veas a tu tienda ¡Madre mía! No, no, yo vengo a mi tienda Y vamos a ver qué es lo que me hacía falta Chumba cata, chumba tarra Vale, me hacen falta juguetes No, hace falta que pongas música Vale Vale, voy a poner música Eh, esta ¿Qué te parece esta música? A ver ¿Se escucha? Yo es que no la escucho Vale, porque lo tengo Ah, no, yo lo tengo subido Ah, claro, pero lo tengo bajado aquí Claro, para el juego ¡Eh, clientes! No sé, yo no la escucho ahora mismo Si tú la escuchas, perfecto Está más o menos bien, venga Vale, aquí entra una que está un poco amargada Y esta está feliz de la vida Tiene mucha tienda, pero tú tienes mejor rating que él Ah, ya se ha ido Vale ¡Eh! Empieza, empieza Hombre, he venido yo y dice mejor me voy Que me deja sin nada, ¿sabes? Sí Vale, juguetes Vamos a reponer los juguetes por aquí Ahora ¡Ay, mira mis spinners verdes! A tope, ahí guapos ¿Y tú qué haces aquí? Aquí, bailando De segurata, de seguridad Ah, pero... Ah, vale, vale, vale ¡Mira, Milo! ¡Madre mía! ¡Pasen por aquí, señores! ¿Qué decía, Oricus? Las mejores ofertas en nuestra tienda Ahí, ahí Oricus Ahí está, Caracaballo Tú no sonrías mucho que la boca de un caballo impone ¿Vale? ¡Ay, que está el sucio! A limpiar el pasillo Voy a poner A limpiar el pasillo ¡Ay, que mis clientes se van a quejar de que está! Yo lo limpio, yo lo limpio Porque si no, la gente se me va a quejar ¡Eh, un ladrón, un ladrón, un ladrón! ¡Eh, qué ladrón! Que lo reviento, eh Sí, ya está Vale, ya está todo limpio Necesitamos Vamos a ver Cómo va la historia Vale, necesitamos Más candies ¡I love candies! ¿Dónde están los candies? Aquí, vale 15, por ejemplo Porque hoy estamos sobrados Hoy estamos Que lo tiramos por la ventana Porque estoy contenta Y feliz de la vida Y mira los animales Para adoptarlos Aquí Los animalitos Porque yo los adopto, ¿vale? Vale No se compran, se adoptan Exactamente Mira, me falta un poquito de soda Está bien, de momento Los pets cuesta un poquito que los adopten Pero bueno, mira el lorito Yo me llevaba el lorito para mi casa ¿Quién se lleva el pescaíllo? Al nemo amarillo este Al amarillo, quien sea Vale, tengo ropa Hace muchísimo tiempo Que no entiendo cómo queda la oferta del 90 No, Riku, tampoco te pase A ver si me voy a quedar pobre yo Con tanta oferta aquí ahora A ver ¿Qué más hay por aquí? ¿Cuánto tenemos de dinero? Tenemos 1700 No está nada mal Y si no me equivoco Ay, no, sí que me equivoco Y decir, ya tenemos todos los techos No Me faltan aquí un par de techos Que los voy a construir Enseguidísima Con luces Así que vamos a poner Aquí Aquí, vale Pensaba que no lo había puesto Porque el señor se ha puesto en medio Pero no, al final sí que he podido ponerlo Y por último Aquí, vale Ya tenemos todo el techo de hoy puesto Tenemos la tienda perfectamente Con el altavoz este El parlante O como lo llaméis Que es de donde sale la música Lo tenemos aquí en todo En todo el medio Para que llegue a todo el mundo Tengo que poner un poquito más De ropa Eso sí que es verdad Eso sí que va a ser verdad Que la tienes que poner, eh Voy a poner un poquito menos Un poquito Un pelín de camisillas más Ya no viene más Mira, así Vamos a reponer Mira qué bonita mi ropa De verdad que yo no me compraría esta ropa Pero no pasa nada Tiene pinta de picar ¿Sabes? De ser de la gana que pica A ver, ¿qué le pasa a este? The short line looks nice Vale, parece que le gusta Muy bien ahí Milo pasando la compra Divinamente Ay, mira Pero, ¿por qué dejan al lorito solo? Con lo bonito que es Por favor Hasta que no adopten al lorito No pongo más pescado Ni más peces Ni más nada Ni más animales A ver, soda Vale, me hace falta Comprar un poquito más de soda Porque está esto Un poco vacío ¿Dónde está la soda? Si era lo primero Mmm... Voy a comprar 20 Ya que es bastante barata Y la gente ya me iba diciendo Eh... En los capítulos anteriores De que ya podría serme Mi propio despacho O el almacén Que ahí podría poner Bastantes cosas Milo Tú no me estarás robando En la caja, ¿no? Hola Eh... Sospechoso ¿Tú crees que... Seguridad ¿Crees que me está robando? ¿Crees que mi propio empleado Me está robando la caja? Está muy sospechosamente Está comprobando el cambio ¿Ves? Está comprobando el cambio Que tenga cambio para los clientes Es que ahora vienen muchos Dice Orricus Pasen por aquí señores Les atenderá un buen mozo Ofertas del 90% Dice Orricus Te va a arruinar, ¿eh? Ya, ya, si Ya lo he dicho antes Madre mía No sé yo, ¿eh? Sospecho de Milo Que me esté ahí Re... Rebuscando En el cambio Para quedar solo él Que no, que está metiendo Las monedas Y dando el cambio Vale, los smartphones Se están vendiendo bien Los libros también Debería de poner un poco más de libros Y quizá algún que otro smartphone Eh, dicen que Que tienda más linda ¿Cómo que linda? Voy a poner 15 libros Por aquí, por ejemplo Vamos Ahí Oh, está casi todo llenito, ¿eh? Todo llenito A tope Hola Pero, ¿y tú quién eres? Hola Compañero Hola, ese viene de una despedida soltera ¡Ay, mira! ¡No! Es que este Acaba de adoptar un animal Ay, la tienda está sucia Acaba de adoptar un animalito Eso, eso, eso Vamos a limpiarlo, vamos a limpiarlo rápido Ahí, perfecto Está todo bien De momento Algún que otro smartphone Como decía Vendría bien de nuevo Vamos a comprar Qué sé yo Eh... Cuatro Que vale 400 La verdad es que están carillos Pero bueno Se venderán más caros todavía Y viene a cuenta Hombre, a tope A ver, ¿cuánto hay? Siete de ocho Perfecto Los libros bien Esto bien Vale Lo único que está medio, medio mal Son los animales Pero quiero que se lleven al lorito Porque es un lorito muy bonito Y hasta que no se lo lleven No pienso quitar nada de aquí Eh... Ostras Menos mal que está al 90% de descuento Porque mira lo que le cobra, ¿sabes? Los ricos sí que saben hacer negocios Vamos a ver Qué tenemos por aquí Yo quería hacerme el almacén También me gustaría poner esta máquina, ¿vale? Que es para que los clientes Se autocobren ellos mismos ¿Puedo ser un guardia? Me dice este chico Le digo Claro Todos son bienvenidos aquí a ayudar Ahora está en seguridad Le cambio el puesto Ah, vale, vale, vale Mientras me cuidéis la tienda Todos podéis participar Todos los que queráis Un saludito para este hombre Que quiere ayudarme Que es... Eh... Nuclearlo No Nuclearlol35 Ahí, de seguridad también se ha puesto Ahí, ahí Así que no me falte gente aquí para ayudar Qué, qué, qué buena que es la gente Madre mía Vale, esto sería Mi escritorio de oficina Que cuesta 1500 Pero para eso tendría que hacerme yo Una salita ahí aparte Y no sé yo hasta qué punto Tengo yo para ser meson Hmm... Y esto sería como parte del almacén Que vale 500 Pero no sé No sé Estoraje y une a 200 Y ahora mismo ¿A cuánto la tengo? A ver si yo compro Tengo a 100 Vale, vale, vale Hombre, ahora mismo la verdad es que no me hace falta tener más Así que con esto me conformo Pero lo que sí que voy a comprar es comidita Y un poquito más de dulces Porque es lo que la gente más se lleva Vamos a coger por aquí Y comidita por aquí Y veis Como lo voy comprando en el momento La verdad es que no se me va llenando Así que eso podemos Hacerlo un poco más adelante Ahí, ahí, más adelante Claro Vale, todo va bien Juguetes Hay ropa ¡Poca ropa! Milo y yo estamos aquí bailando Mientras cobramos ¡Eh! Que se me ha quitado el baile Me ha quitado el baile La clienta esta No le gusta a la gente que baila ¿Será? ¿Qué le pasa? Ahora Vale, ahí, ahí Muy bien Ahí bailando Mira, a mí me han pasado lo mismo Han pasado a cobrar Y claro, le han quitado el baile Porque ha tocado el objeto ¡Niña! ¡Mira! Este lorito te va a poner contento Si te lo llevas ¡Ah! El loro ese está rabioso ¡Llévatelo! Mira, esta tiene cara de feliz ¿Se lo lleva? No se lo lleva nadie Todo el mundo lo mira Pero nadie se lo lleva ¡Uy! Yo te llevo a mi casa al final del día Si nadie te compra No te preocupes Y voy a mirar para agrandar No, no, no Ograde no O sea, sí Ograde sí O worker no Emonlands A ver Esto ahora mismo no me interesa O sea, que sería O el parking O comprar más islas De estas Que tengo No me daría No me daría para ninguna Ahora mismo Tendría que tener más dinero Vale Vale, me parece perfecto Tener más dinero ¡Ay! ¡Mira! ¡Se lo lleva un lorito! ¡Ay! ¡Qué contenta que me acabo de hacer! Vale, pues vamos a comprar más O sea, vamos a recoger más animales Para que la gente los adopte Eh... ¿Cuántos caben? Por cierto Me gustaría saberlo Empty, sí, vacío Pero ¿y cuántos caben? ¡Ocho! Vale Caben ocho animalitos Entonces vamos aquí Ponemos pets Y le damos A ocho Nos cuesta bastante Por cierto Recogerlos de la calle Pero lo llenamos ¡Ay! ¡Mira! Más loritos Más tortuguitas Más perritos Y más pececitos ¡Ay! ¡Qué bonito está todo! ¡Por favor! Y la verdad es que Voy teniendo bastante gente En la tienda Por lo cual Me pienso El que sería quizás Una buena idea El poner la máquina esa Para que ellos se cobren solos Pero no sé hasta qué punto Sea bueno Sí, ellos se pueden cobrar Ellos y ya está Es que me vale dos mil Me quedaría con cincuenta Ahora mismo Voy a ahorrar un poquito más Eh... Y en cuanto tenga dos mil Y algo largos Me la compro ¿Vale? Porque claro Es que también tendría que Avanzar un poquito más en esto A ver... Es que el parking Está un poquito lleno ¿Cuánto me supondría Ser un... Una subida de parking? A ver... Esto vale dos mil quinientos No, 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 no Aquí la siguiente creo que sería esta Porque yo tengo esta Sí La siguiente sería esta Que me vale cinco mil Pues no me queda nada Oferta veinte por ciento Código lo casi Hombre Madre mía Qué empleados que tengo hoy, eh No me puedo quejar De los empleados que tengo hoy La gente está bien por la tienda Nadie se queja mucho Creo yo A la gente le va gustando Milo Que te vigilo, eh Que no me fío de ti Que no hace nada, Milo He visto algo extraño Ay, ay, ay Pero la gente ¿Por qué es tan cochina? Vamos a limpiar esto Y esto también Vamos a limpiarlo rápidamente Para que los clientes No vean Como que es boring Tú si quieres boring Encima me mancha Cochina Anda que Vale Eh Un par de juguetillos más Me vendría bastante bien Y empezar a comprar O sea A poner zapatos Y ese tipo de cosas Videojuegos También vendría bastante bien A lo mejor los niños Vendrían más a jugar A comprar juegos Y eso Eh Voy a poner 15 De Esto Restock Perfecto Voy a mirar Aquí por ejemplo Que tengo yo De unidades De que Por cierto No tengo ni idea De lo que tengo Hmm Vale, vale, vale Y es en ejecución Que dice Hombre, limpieza De buena limpieza Y es en ejecución Y es en fire Y mis todas El mismo precio Ah, no Ay, ay, ay Vale, orrico Muy bien Este es jefe de seguridad Vamos Ascendido Jefe de seguridad Porque encima Me limpia la tienda Y todo Para que tú veas A ver, a ver Vamos mirando todo Que no me falte de nada Vale, necesitaría Ya tengo 3000 Por lo tanto Me puedo comprar Eso En cuanto Ordene un poquito Más de esto Vale Tendría No, no tendría De esto Vale, perfecto Así Y me voy a comprar Eso que te decía Eh Venga Me voy a comprar La máquina esta Para que los clientes Solo se pasen La compra Que no sé Hasta que punto Puede ser bueno Así que la voy a dejar Por ahí A ver si los clientes Se pasan solo a la compra Los vigilaré Limpieza en pasillo 8 Pues no sé cuál será El pasillo 8 Será este, supongo Porque aquí es todo Un pasillo muy largo Y ya está No tenemos muchos más No, si no hay pasillo Bueno, vamos a ver Es desgraciado que está hecho Es que es horrible Bueno Mola decir pasillo 8 Ay, si no te gusta La decoración de mi tienda Ayúdame Que quiera que te diga Ay, mira, mira Por aquí Por aquí está esto Así para limpiarlo Uy, me queda poca comida Congelada de esa Te quiero, tío ¿Qué dices? Pues nada Se ha quedado buen día Ah ¿Estás hablando con él O conmigo? No, estamos diciendo Para el suyo Vale Voy a poner esto Por aquí Y por aquí De esto Ahora sí que lo tengo Otra vez Todo restoqueado Ay, pero esto va por orden ¿O qué? Que siempre se queda El mismo olorito aquí El pobre ¡Ay, que me quedo sin ropa! Pero, ¿y por qué no me avisa Nadie de estas cosas? ¡Hala, la ropa! Que te quedas ahí desnudica Eh... Uf 800 Me voy a gastar un montón Pero así ya tengo Para el rato Porque... Uy, como cobra a mí los libros ¡Pam! Cobrado Toma una camiseta ¡Pam! Cobrada Aquí te cobran un libro Como cobre la... ¡Pam, cobrada! Ay, mira, 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 mira A ver cómo se cobra solo el señor ¡Pam! Ah, ahí se cobran solo No prende ¡Oricus! Te digo una cosa Vigila a esta gente Que no se lleve nadie nada ahí De Skurky, ¿eh? Si nadie no sabe Qué es lo que significa De Skurky Quiere decir de regalo, ¿sabe? Que no se lleve algo Escondido debajo de la manga Que como se cobran ellos mismos Tiene pinta de sospechoso No me fío de ti Empieza por zona de lácteos Empieza en la zona de los lácteos Sí, detrás tuya era Ah, pero ya está limpio, ¿no? No, está sucio ¿Cómo que está sucio? Está sucio o limpia ¡Pero si está todo limpio! Ya han limpiado ellos Si es que no está nada sucio Vale Hmm... Podría poner algo más de algo, ¿sabes? Que a la gente le guste ¿Qué es esto? Eh... Vale, pero creo que no me interesa tener eso por ahí En ningún momento La verdad es que esto está bastante chulo Tener el suelo así de madera O de mármol O de lo que fuera Pero de momento creo que no es lo adecuado Y por aquí de decoración Tenemos... Un banco Pero es que dentro de la tienda No podemos tener bancos En todo caso tiene que estar fuera Tiene que estar fuera Especial Money 3 You have 0 ¿Cero de qué? Si lo quiero tener ¿Qué? Te reviento Vale Hmm... Tengo dos mil y pico Voy a venir por aquí Es que claro No sé hasta qué punto Puedo poner yo aquí Algo Si yo hago así Eh... Erre tu rotate Sí, ¿dónde está el árbol? Vaya pedazo de viruletas que vendes Ostras Pero es que no puedo poner un árbol aquí ¿Quién entiende que haya un árbol en la tienda? Desde luego que no Y una fuente tampoco ¿Y un banco? ¿Qué pasa? ¿Por si se cansan o algo? Mira Pues pongo un banco aquí ¡Hala! Si alguien se cansa Pues que se siente ¡Arricos! Ya puedes hacer tu trabajo sentado ¡Ay! Que no me quedan dulces Y yo aquí tan tranquila de la vida ¿Dónde están los dulces? Siempre me confundo Con las cosas aquí arriba Vale Voy a comprar por aquí Un poquito más Que está vacío Pues ya está lleno Bueno, lleno lleno del todo No Pero algo sí Mira, mira Va a salir a las ofertas Así no se cansa él Sí, sí, ya ves El mejor trabajo del mundo Mmm... Así que entraba la gente sentado ¡Ja, ja, ja! Venga, no te canses Esa era la idea No te canses mucho, eh Vale Voy a venir por aquí Y chicos Lo que siempre digo, ¿vale? Me preguntáis mucho por Twitter Y por los comentarios Que si podéis ser los siguientes En estar aquí en la tienda Yo voy cogiendo a la gente más activa ¿Vale? Los que más activo Los que más activo veo Por el canal Por los comentarios Por Twitter Y por todos lados Esa es la gente que le voy preguntando Poco a poco Y por ejemplo Yo ahora mismo iba a grabar Entonces Pongo ¿Quién está ahora mismo? Y los dos primeros que me contesten Son a los que me llevo dentro ¿Vale? Obviamente No repitiendo a gente Porque hay gente que ya ha venido Entonces quiero darle la oportunidad A todos Vamos a ver Esta máquina de momento Está siendo el pulavo ¿O aún faltan? Eh, faltan cuatro ¡Ay, se ha llevado el lorito! ¡Bien! ¿Cómo que? Que ya tiene una familia Es que ya me había encariñado yo Bueno Te puedes encariñar con el perrito Mira que mono es Está ahí tumbadito Vale Pues ya sé lo que voy a hacer ahora ¿Cuánta gente? Yo quería va al parking Que venga más aún Eh Aquí Voy a cogerme este Y por un motivo en concreto Voy a hacer ahora Eh Así No, 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 no Worker No Vale En build Y voy a venir por fuera Y me voy a poner a construir aquí fuera Lo que tenga que construir yo Limpieza, limpieza, limpieza Vale Pues que alguien limpie Que yo estoy ocupada ahora mismo No sé realmente en qué ¡Ay no! Ya la he liado No sé dónde era ¿Y por qué he puesto esto aquí? No me preguntes Vale Voy a coger esto Lo voy a quitar Ya he perdido un poco de dinero Pero bueno Es que no sé realmente No me pone dónde puedo conseguir Las paredes Se supone que aquí Ya puedo ponerlas ¿O dónde? Ah mira, espérate Se le ve la cola a Horicus O sea, Horicus A Milo Claro, Horicus Si no tiene cola Vale, espérate Me falta una cola de caballo Horicus No sé Vale Esta es la zona que me he comprado Vale, 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 vale Perfecto Me parece divino de la muerte Entonces Vengo otra vez aquí Cojo esto Supuestamente tendría que ser A partir de aquí Si no me equivoco Vale Voy a poner por aquí Eh... Hola ¿Por qué no me deja poner más? No entiendo esto Voy a poner esto 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 A ver hasta dónde me llega Básicamente Vale Aquí ya no puedo poner más Entonces Ya se vendría por aquí Por aquí Me diré Crystal ¿Qué te piensas hacer con esto? No os preocupéis de momento Todavía Porque va a ser algo Bastante chulo Así Y así Y este Pues me lo quito De en medio Vale Entonces Si yo me vengo por aquí Por la parte de atrás No sé exactamente Por dónde ¿Aquí? Vale Señora No pase por aquí Que no hay nada ¿Será de gracia la mujer? Sorteo ¿Cómo que sorteo? A ver ¿Qué va a sortear? Vale Esto Con puertas Esta es la que quiero Así Vale Entro por aquí Avísame Si por afuera Se van acabando las cosas Eh Que tengo que ir reponiendo Pero estoy un poco ocupada Ay, ay, ay Déjate de sorteos Y ponte aquí A limpiar el pasillo Que está sucio ¿Qué pasillo? No, ya está Ya lo he limpiado Pero estate atento Eh Por aquí Vamos A hacer esto Así Vamos a poner Un poquito de comida Que me estoy quedando Sin dinerillo ahora mismo Pero no os preocupéis Porque todo esto Lo vamos a reponer Más adelante Sin ningún tipo De problema Ay Qué bien Estoy viendo la tienda ¿Eh? ¿Cómo que alto? ¿A quién está diciendo alto Este hombre? No tengo ni idea Vale Pues vamos Comprando ya Las últimas cositas Que vamos teniendo Aquí en la tienda Que nos van haciendo falta Porque se viene Algo muy interesante En el siguiente episodio Así que tenéis que estar atentos Y no perderos Absolutamente nada Porque si cada episodio De este Está bien El siguiente Va a estar mejor Pero ¿Qué dice? Que tú no sortes Nada Que te reviento Trátame bien A los clientes Mira De momento Lo que voy a hacer Es cerrar la tienda ¿Vale? Que solo se queden Los clientes Que están aquí dentro Terminando de comprar Ahí ¿Cómo que? Será de gracia La niña esta Que no ha encontrado Lo que quería Dice Nadie ¿Cómo que nadie Encuentra lo que quiere? ¿Y qué venías A buscar tú En supermercado? Anda Que Gracias por su visita Ahí, ahí, ahí Qué amable Con los clientes Y qué de todo Yo estoy mirando Todo por aquí Vale ¿Qué potoro? Es que estamos Haciendo aquí Publicidad Que no me hagas Publicidad extraña, eh Sí, el potoro No, vale Ya solo quedan Dos clientes En la tienda Y se están Eh ¿Me ensuciando? No Y se estaban Haciendo cola Ahí los dos Para la misma máquina Solo queda uno Vamos a vigilar Que no nos robe, eh Porque encima A ver si paga, eh Porque mira, mira Eh, lleva muchas cosas Y las está poniendo De culo Sospechoso Por eso, por eso Se está tapando algo Apagao Más te vale que sí Porque te reviento Así que yo creo Que por hoy Vamos a dejarlo por aquí Porque la verdad Es que estamos Mira, hazme un favor Ven por aquí un momento ¿Puedes traspasar esta puerta? Espera, espera Orricus Ocupe mi puesto No, si ya nadie puede hacer nada No, pero hay que limpiarlo Hay que limpiarlo Limpielo Limpielo Ahí, ahí Mira, bailando y todo Limpie su puesto Es hora de cerrar Antes Ya cerramos Hay que limpiarlo todo Ay, ahí, ahí ¿Y yo dónde voy? ¿Qué puerta? ¿Esta? ¿Puedes traspasarla? Sí Vale Quítate un momento Y si yo hago así Y quito un momento Te quito de la wildest ¿Puedes hacerlo? Sí Vale, vale, vale Solo quería comprobar eso Así que por aquí La dejamos Chicos Tendremos que revisar Más a fondo Si aquí el compañero Milo Nos ha robado algo O si la gente Que se cobra sola Es desfriar Así que por aquí La dejamos Y ya sabes Si te ha gustado el vídeo Liqueame Dejame un comentario Y muchísimas gracias Por Se ha caído Se ha caído Se ha caído Y muchísimas gracias Chicos Por formar parte De esta gran familia En el canal Que ya somos más De 600.000 Iba a decir De 100.000 Así que eso ¡Nos vemos! Estamos en el cuarto oscuro ¿Te vienes? ¡Vamos en el cuarto oscuro ¡Terminad! ¡Woohoo! 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 ¡Woohoo!